Carlos, estamos aquí. Ya sé que no tienes experiencia en esto, que me dices Gema, que qué miedo tengo en hacer una entrevista, que me da no sé qué, que yo donde estoy bien es en mi cocina. Por supuesto que sí. Yo estoy dedicado a aquello, no a esto. Esto sois vosotros los que sabéis. Sin embargo, tienes una cocina estupenda, eres un gran chef, pero además eres un gran empresario. Eso sí que me gustaría que habláramos un poquito, porque aquí estamos, que luego lo veremos en fotografías. Es un sitio especial, donde tú has puesto en funcionamiento un modelo de negocio también especial y no muy fácil de explicar. No. La verdad es que es un sistema bastante particular, porque al final hago lo que considero que está bien bajo mi concepto. Entonces, bueno, como sabéis, tenemos una empresa de ahumados y entonces hace nueve años cogimos estas instalaciones, que era un colegio semi-internado, y aquí empezamos a hacer unas cuantas bodas y banquetes y todo lo demás, y en 2008 dejamos de hacerlas. Entonces ahora lo tenemos para lo que es la presentación de lo que son nuestros productos. Y luego, aparte, hacemos algunas fiestas muy especiales. Porque si yo te dijera, vamos a ver, del cerdo vale todo, pero ¿y del salmón? También. Se come todo. Luego lo podrás comprobar. Desde la cabeza hasta la cola, todo. Y la piel incluida. Porque ese es tu principal modelo de negocio, los ahumados, pero en especial el salmón. Háblanos del salmón. ¿Qué es el salmón para ti? Bueno, la historia de por qué yo empecé, yo estaba en la cocina antes. Entonces, consideraba que los ahumados que vienen en el mercado, con la industrialización del salmón, pues no me convencía. Yo recordaba lo que era, cuando yo era pequeño, salmón ahumado, que era un producto prestigioso. Y mi intención era volver a hacer aquello que yo recordaba cuando era pequeño. Entonces, pues fuimos probando. Combinaba la cocina y hacía algún salmón de prueba. Lo daba en el restaurante en el que yo trabajaba. Y bueno, el propio cliente que era restaurador o tenía tienda, me decía, si le pones un nombre y un número de registro sanitario, te lo compraremos. Pusimos Carpier, que es Carlos Piernas. Pusimos el, evidentemente, legalizamos toda la pequeña, el pequeño laboratorio, por decirlo de alguna manera. Y me combinaba la cocina y por la tarde-noche, pues hacía cuatro salmones. Cuatro, ocho, doce y así empezó. Y dejé las cazolas a un lado. Y de repente, y de repente, dignificase el salmón que no es precisamente un producto de la tierra. No, pero justamente, como te comentaba antes, es un producto, para mí es un producto de los pocos míticos que hay, que yo consideraba que había caído en ser un producto industrializado. Entonces, bueno, empezamos a hacer pruebas, como te explico, y bueno, hoy estamos reconocidos como un gran producto de este país. Eres un chef que te encanta estar en la trastienda, que tienes grandes amigos, grandes chefs, pero a ti te gusta más darles de comer que aparecer públicamente. Pero a mí me interesa muchísimo que me digas cómo ves la cocina actual española, después de todas estas revoluciones que hemos sufrido de cocina de diseño, luego vuelta otra vez a la cocina más tradicional, reinvención de la cocina de mercado. ¿Cómo nos cuentas, cómo ves tú desde la trastienda, desde tu trascocina, toda esta evolución? Bueno, sabemos que, bueno, tanto con la ropa como con los coches, como todo, hay modas. Y también ha habido la moda de la cocina de diseño y todo ese tema, la cual yo me quito el sombrero por Ferran Adrià, pero Ferran Adrià es un tío especial y único que ha hecho una cocina que realmente ha revolucionado el mundo. Lo que pasa es que yo creo que han habido demasiadas malas copias de todo ese tema. Yo soy una persona de producto total y en parte me alegro un poco de que vuelva otra vez a, bueno, que vuelva a algo que yo nunca he dejado ni de comer ni de hacer, que es un poquito lo tradicional, lo de siempre, actualizado evidentemente, pero natural. ¿Somos de los mejores del mundo en cocina? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, estoy convencido. Lo digo porque, no sé por qué, yo creo que este país da gente especial. Hay gente muy especial. Y al final todo evoluciona tanto que aparecen ya chefs que salen de las cocinas. Ahora hay un tema que es trabajar en las cocinas de los grandes hoteles que dan muchas oportunidades a grandes chefs, ¿no? Sí, porque la verdad es que los que tienen el poder para montar unas instalaciones son los hoteles. Hoy en día una persona, un gran chef, montar un negocio cuesta mucho dinero montarlo. Entonces, los hoteles, como ha existido durante toda la vida en Francia, en Alemania y todo esto, los grandes restauradores siempre han estado en hoteles y esto está empezando a pasar aquí en España. Y además dignifica el hotel, que desde luego los hoteles eran unos establecimientos en España con bastante mala fama a la hora de la gastronomía, ¿no? Nadie se quedaba a comer en el hotel. Sí, eso era así, curiosamente era así. Pero ahora ya todo eso está cambiando bastante. Pero de repente los chefs trascienden y aparecen cocineros como tú, que no solamente están en las cocinas, sino que además montan una estructura, un modelo de negocio a través de todo esto, ¿no?, de la gastronomía. Es muy difícil explicar tu modelo de negocio, ya lo hemos dicho al principio, muy complicado. Pero ¿cómo una persona tan tímida como tú, que tiene tantísimo miedo a aparecer públicamente, monta una estructura como esta que precisamente se supone que tiene que darse a conocer? Bueno, detrás de todo esto lo que es mucha pasión. O sea, es mi forma de ver lo que me gusta hacer a mí. Bueno, en la comunicación no me gusta aparecer, no me gusta aparecer en medios, ¿verdad? Pero vamos, tampoco pasa nada por estar un rato contigo. ¿Qué tiene que ver la gastronomía con la forma de vivir? Es decir, ¿cómo se plasma en todos los acontecimientos que están pasando desde hace cinco años a esta parte? Todas estas pequeñas grandes revoluciones, la gran crisis en la que estamos, ¿cómo se plasma todo esto en la cocina? ¿Cómo os influye a vosotros y cómo lo expresáis en la forma de dar de comer? A ver, en primer lugar yo creo que la crisis, aunque suene bastante mal, creo que es bueno que haya venido, porque esto va a limpiar un poquito el mercado y realmente los que quedarán serán los buenos, que son los que siempre tendrían que haber estado ahí, ¿no? No sé qué cojones me has preguntado más. Eso está muy bien, pero te he preguntado que cómo se expresa todos estos movimientos en tu forma de ver la cocina. ¿Cómo se...? Me explico. ¿Hay que comer tan caro como comíamos antes? ¿Hay que dar de comer más barato? ¿La cocina vale lo que realmente pagamos por ella? A ver, yo de entrada creo que caro y barato es un concepto descoordinado para mí. O sea, comer bien no es caro. No es caro comer bien. Ahora podemos decir que podemos comer por 20 euros y ser muy caro y podemos comer por 100 euros y ser muy barato. Todo depende de lo que comas. Resulta que a Carlos Carpier lo conocen seguramente menos que a Ferran, a Adrià o a otros muchos cocineros, pero aquí han estado muchos de ellos y grandes personalidades comiendo. ¿Cómo te han conocido? ¿Cómo te conocen? ¿Y tú cómo los conoces a él? Pues que al final, yo creo que al final todos nos conocemos. Los buenos nos conocemos todos al final. No, a ver, son conceptos de amistades y luego vienen mucho por aquí porque no venís muchos de vosotros. Aquí se sienten en la intimidad. Bueno, tampoco nos dejas entrar. Es verdad. Eres de las pocas personas que dejamos entrar aquí que se dedica a esto. Eso me honra. Eso me honra, pero ¿cuál es el futuro de este macro proyecto? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo esperas desarrollarlo? ¿Qué es lo que esperas de este lugar dentro de cinco años? En primer lugar estamos haciendo, que es lo más importante de todo, que es el crecimiento de Carpier. Estamos empezando a vender fuera de aquí y, como te he dicho antes, esto es el lugar donde aquí hacemos las presentaciones de lo que es todo nuestro producto y luego esto lo enfocaremos a hacer alguna fiesta muy especial y muy particular, pero no entraremos en lo que será una venta de banquetes ni entrar a un mercado así. O sea, fiestas muy especiales, privadas, que entiendan perfectamente lo que es todo este entorno y lo que nosotros damos. Y me imagino que como todos los empresarios buscas de alguna manera la internacionalización, poder ver que este modelo de negocio se conoce fuera de España también, ¿no? Sí. La verdad que por todas las visitas que estamos teniendo en los últimos años, todo el mundo me pide y me pregunta que si pueden venir aquí a hacer, bueno, quedarse a dormir, hacer una fiesta, comer. Entonces, esto lo vamos a desarrollar. Yo, Carlos, me pongo delante de ti y realmente se me caen todos los tópicos sobre lo que es el mundo de la cocina tradicional. Y a mí me gustaría preguntarte cosas como, por ejemplo, ¿qué piensas de las estrellas Michelin? ¿O qué piensas de estos grandes galardones sin los cuales los chefs parece que no son nada? Considero que los estrellas Michelin, en primer lugar, es la guía supuestamente más prestigiosa que hay y realmente están ahí porque se lo merecen, está clarísimo. Pero ¿tienen que existir? ¿Tienen que existir este tipo de certámenes, este tipo de medidores sin los cuales a lo mejor no entras dentro del circuito de lo que sería políticamente correcto o lo que sería excepcional? A ver, realmente esta sí. Mojate. Mojate. No, yo creo realmente que no es necesario que estés categorizado bajo un concepto X. O sea, al final el cliente va a comer a tu casa porque lo haces bien y ya está. Y todo esto es como un glamour añadido a todo esto. Tener a Estrellas Michelin es, bueno, te da un cierto nombre. Bueno, aquí no tenemos Estrellas Michelin, espero algún día a lo mejor las tenemos por el salmón y todo esto. Pero sí que tenemos a un gran cocinero que acaba de entrar, que hoy come contigo y lo tenemos ahí fuera. Y me encantaría que viniera porque es Jean-Luc, un gran amigo tuyo, un gran chef y le acabamos de meter una encerrona increíble. Pero Jean-Luc, nos apartamos un poquito y es que, muchísimas gracias por sentarte con nosotros. Y es que él habla súper, no sabía hablar sobre él mismo. ¿Quién es Carlos? ¿Cómo es Carlos? Carlos tiene la misma timidez como generosidad, ¿no? Carlos es una persona muy generosa, un gran profesional, un gran amigo de sus amigos y una persona que es un producto excepcional. Yo la primera vez que probé esta historia de salmón suyo dije que nunca había comido algo así, ¿no? Quizás es verdad que a nivel de calle se le conozca poco, pero entre chefs tan importantes como tú es un personaje famoso, ¿no? O sea, ¿cómo lo consideráis? ¿Qué es lo que pensáis de él? Bueno, su gran virtud es que ha sabido apartarse de este mundo de la farándula. Él es así y ojalá hubiera más así como él, ¿no? Yo sé que si haces un trabajo y si haces una profesión que te gusta, pues, oye, no necesitas tanta historia y tanto periodismo y tanto salir y tanta historia. Yo me acuerdo de una palabra de Juan María Arzaga hace 20 o 25 años. Decía, ¿qué coño se han pensado? O sea, al final somos fogoneros, tú, trabajamos con la sartén y punto. Y aquí se ha ido atrado el cocinero a niveles casi científicos, ¿no? Y la desgracia de eso es que algunos se lo han creído. Lo que ocurre es que además, claro, sí, es verdad, algunos lo han creído y han colocado el listón de tal manera que parece que no se es nada ni se es nadie si no se entra en ese circuito, ¿no? Es un poco lo que antes le preguntaba a Carlos y Carlos intentaba evadir continuamente. Oye, no se es muy feliz también, es la verdad. No, yo creo que en el caso de Carlos a lo mejor tendría que abrirse un poco más al mundo, pero está bien también como está, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un nivel en donde no te mojas mucho, pero tampoco te apartas mucho, ¿no? Conservar tu intimidad y tu estatus, pero también jugar un poco al juego. Porque al fin y al cabo es jugar, ¿eh? Es jugar. Antes me decías, ¿se ha conseguido apartarse? Y lo decías con un poco de envidia. Me decías, ¿se ha conseguido apartarse de toda esta historia? No, no, yo he sido el más revolucionario de todos. Yo los he apartado. Yo no me he apartado, los he apartado. O sea, que no, la verdad, no. No, yo he jugado lo mínimo porque creo que es un mundo que no es muy limpio, ¿no? Y oye, si estás bien afuera. Y al final es lo que decía Carlos, el que te reconoce tu trabajo es el cliente. El cliente es el que te hace comer, es el que te hace vivir. Y nadie más. No porque tengas un amigo que escribe y que te diga que eres el mejor o que tengas uno que le has cobrado y que te diga que eres el peor, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que el cliente dignifica tu trabajo. Y todo lo hemos aprendido del cliente. La verdad es esta. Esto es una maravilla, Carlos, porque esto es como trabajar un sábado y encontrarte con la transgresión de la hostelería y hotelería. Pero además vestidos así, como de calle, ¿no? Los dos. Claro. Pues al final nosotros está aquí él porque hemos venido a comernos un pollo. Exacto, exacto. Lo del pollo. Yo quiero saber lo del pollo porque además, ¿quién va a hacer el pollo? Él lo va a hacer. El chef es él. O las mujeres. Hombre, no, no, sí lo voy a hacer yo, sí. Es que nos veo yo hoy muy por la labor de meteros en la cocina, ¿no? Lo de las mujeres me ha parecido algo inconsciente, subconsciente, pero... No, 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 lo vamos a hacer nosotros, pero así de calle, ¿eh? Si totales, ponerlo al horno. De vez en cuando rociarlo con aceite, ya está, unas patatitas y fuera. Ya, Luc, yo aprovecho ya, ya vamos a cerrar la entrevista, pero aprovecho para preguntarte, tengo que hacerlo. Se habla de una nueva revolución en la cocina. Antes lo hablaba con Carlos. Nosotros hemos pasado de cocina de diseño, cocina tradicional otra vez. Y los grandes chefs considerados del siglo XX parece que están un poco adormecidos y se espera una nueva revolución. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hombre, adormecidos, yo creo que ha habido un discurso hasta ahora que está terminado. El discurso de la innovación, de las esferas, de los aires y los humos, creo que está acabado. Ahora el discurso que viene es la cocina de kilómetro cero. La cocina de kilómetro cero, yo llevo 40 años cocinando y la he hecho siempre. Pero también es la cocina de crisis, quiero decir que la gente se tiene que espabilar cuando el público no va al local. O, desde luego, la cocina de los 150 euros por persona se ha terminado completamente, eso está claro. Recuperar esta cocina que hemos hecho, es lo que decía Carlos, esta cocina que hemos hecho siempre, hoy es fabuloso. Primero, el paillé se va a beneficiar, el ganadero se va a beneficiar y mucha gente se va a beneficiar. Vamos a recuperar el pan tal como se hacía antes, los productos van a ser tal como se hacían antes y nos vamos a dejar un poco de pijadas, la verdad. Esto es otra cosa porque además al fin y al cabo esto es un negocio. Sí, es un negocio, es un negocio, pero vuelvo a decir que es un negocio que hace el cliente. La prostitución de la cocina es debida a los periodistas y a la prensa gastronómica, que claro, eso es un discurso. Si llega un momento cuando hablas 10 años del mismo y no tienes nada más que decir, te tendrás que inventar algo, ¿no? Para continuar tú cobrando cada mes y viviendo, ¿no? Hablo del que escribe o del que habla, ¿no? Y este negocio, pues, es lo que decía Ferran de Ría, hay uno, la revolución de la cocina, punto, los imitadores, yo no me creo en ninguno. Y aparte que no tengo ningún respecto. Cocina kilómetro cero, eso me ha gustado, además es titular, explícamelo. En la cocina de proximidad, él va a buscar sus guisantes en el maresma, sus gallinas, bueno, aquí las tiene, por eso las tiene las gallinas. Y tiene dos de mousse también, que por cierto, no nos vamos a comer pronto, ¿eh? No, de momento no, porque en febrero nos comemos los huevos, los tenemos solamente, nos estamos aprovechando los de mousse para comernos sus huevos, que son deliciosos. A mí esto me está dando mucha envidia, porque estoy empezando un poco a descubrir dónde se meten todos los chefs, los mejores chefs, el fin de semana. Eso que dicen, ¿no? O sea, deben tener el sitio este, ¿no? Sí. Y aparte que Carlos es la persona, que lo vuelvo a repetir, súper generosa, aquí comes lo que no comes en ningún sitio. Aquí viene el pescatero a las seis de la tarde y trae unas gambas que yo hace diez años que no las ves, unas espardeñas y unos corderos. Aquí venimos a comer y a pasarlo bien. Enluc, él tampoco ha sabido, pero a lo mejor tú sí que me puedes sintetizar este fenómeno de Carlos Piernas, Carpier, que se concentra en muchos metros cuadrados aquí y que es algo diferente. No, es completamente diferente. Pero es la ilusión de una persona, quiero decir, Carlos se resume en una ilusión. Carlos era cocinero por aquí al lado, quiero decir, ha empezado haciendo un salmón y el salmón está haciendo miles de salmones, pero miles de salmones con la misma ilusión cada día. Con la ilusión de decir, quiero hacer el mejor producto y aquí no voy a variar. Y todo eso lo ha conseguido y ahora tiene esto de aquí para sus amigos, para sus presentaciones, porque al fin y al cabo no hace presentación a la prensa, pero hace presentación a sus amigos, hace presentación a sus clientes, que es lo más importante. Lo más importante no es a lo mejor estar desespinando un salmón cada día, lo más importante es saber vender tu producto y estar convencido que tu producto es el mejor y él, desde luego, tiene el mejor producto. Gianluca ha sido una enorme ayuda para mí y yo espero, de verdad, Carlos, poder contar esto, poder explicarlo bien, porque es prácticamente imposible, es muy difícil, pero te deseamos muchísima suerte y que, además, con estos amigos, yo creo que no necesitas nada más. Muchas gracias. Gracias, Gianluca, por estar con nosotros y por abrirnos también un poco los secretos de Carlos. Es tímido el niño, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos hacer las maderas. Gracias, vengo, tío. Bueno, ¿a cuánto me he cargado? No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gianluca. Digo, lo podrido como el queso, lo vais recortando un poquito, ¿eh? No, aquí no se recorta nada, pero está todo genial. Ahora sí que vamos a hacer unas fotos. Así es.